Tras dos meses de intensa competencia, por fin se eligió a la ganadora del concurso folclórico Yo Misma Soy en Chilca. Nery Rojas Ñaguin Copa fue la flamante ganadora de este reality folclórico. Ella es del Comité del Vaso de Leche de Pichcana y se llevó el primer puesto imitando a la cantante Yarita Liceo. La verdad fue muy difícil, con bastante nervios, bastante competencia, bastante preparación para llegar a este final. Ella ganó para su Comité del Vaso de Leche ocho sacos de arroz, aceite y además podrá grabar un videoclip. El reality folclórico Yo Misma Soy fue organizado por la Municipalidad de Chilca en el Parque Abel Martínez. El segundo lugar fue para Edith Ortega Velásquez del Vaso de Leche en Amazonas y Marleni Flores Guarcaya de Leóncio Prado del Anexo de Auquimán.